Capurro, apellido ilustre, vida trasumante y aventurera, la pelota, una derrota, una victoria, pero una perpetua tentación, una palabra mágica en todo el tiempo, fútbol, selección, la revalorización de las utopías con la camiseta ecuatoriana, siempre incumplidas, pero siempre seductoras, hasta que llegamos a un mundial, el partido 100 de Capurro, la admiración por el coraje personal y el sacrificio de la vida más allá de toda ideología. ¿Cómo comenzó esta historia? Bueno, fue con Uruguay, en Quito, en lo cual perdimos a 2-0, ese fue mi debut con la selección de Ecuador. Era la época del brasileño Antoninho como entrenador, pero quiere liberarse de la nostalgia, recordando el mejor partido de su vida. Pienso que fue en el año 87, en Argentina, en lo cual jugamos con Argentina, que me nominaron el mejor lateral de América. Siendo mi debut, me acuerdo de ese partido que fue el mejor partido que yo hice. El momento más triste. Fue con Brasil el que jugamos en el Monumental, el árbitro tuvo mucho que ver, porque ese día pues Ecuador merecía ganar. Capurro nos enseña a oler la historia en el viento, a tocarla en las piedras pulidas de los graderíos y a conocer el sabor masticando ciertas matas de pasto, así, sin apuro, como quien mastica nostalgia. ¿La mejor selección que integró? Para mí fue la que clasificamos invicto en la Copa América de Bolivia, si no me equivoco. Si empuja la memoria hacia atrás, ¿cuál es el mejor entrenador que ha tenido? Enseñó muchas cosas, fue Gusa. Prefiere ser sincero, se junta menos ollín en el alma. Amigos son los amigos. Iván, Iván Hurtado, el tanque Hurtado, por ahí otro compañero. Compañero hay muchos, amigos hay pocos. Se retira del fútbol, el partido sigue en de Capurro. El día después, escribió Valdano, produce el pértigo de un abismo, la duda, el miedo. Pero no, no Capurro, del otro lado, el fútbol espera la vida, sin ovaciones, sin titulares, sin palmadas, una vida nueva, en la que los días tienen noches con los amigos, los fines de semana tienen tiempo para querer a la familia, y los viajes no tienen concentraciones. Hasta siempre, eterno capitán, la vida es una fábula, o la vida es una película mal montada.